Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de sitios alternos de medición de glucosa, o también llamados sitios alternativos de punción. Esto se refiere a que tomemos una muestra de sangre para medir nuestra glucosa en otras partes del cuerpo que no sean nuestros dedos. Nuestros dedos sabemos que es el referente principal y es donde siempre hacemos la medición capilar. Existen otros lugares donde podemos tomar la glucosa, pero tiene muchas particularidades que tenemos que tomar en cuenta. Los sitios alternativos para la muestra de glucosa es la parte superior del brazo, el antebrazo, sobre todo esta parte de aquí, la palma de la mano, toda esta parte, los muslos y las pantorrillas. Pero debemos de saber que no es lo mismo recolectar sangre de ninguno de estos puntos de los que les acabo de mencionar y de los dedos. Esta medición de sangre en estos sitios alternos va a tener un retraso fisiológico de 20 a 30 minutos. Entonces, si por ejemplo yo me tomo una glucosa aquí, lo más probable es que esta era la medición de glucosa que yo tenía hace 20 o 30 minutos y no necesariamente la misma que voy a tener si me mido en capilar. Justo por esta diferencia también son llamados sitios de retraso. Esta diferencia, como sabemos, puede ser crucial cuando estamos a punto de tomar una decisión terapéutica. Por esta razón, les voy a enlistar todos los momentos con los cuales no debemos de utilizar los sitios alternos. Si estamos experimentando una hipoglucemia o tenemos solamente duda de la misma, justo después de hacer ejercicio o algunas horas después de hacer ejercicio, antes de inyectarnos o tomar alguna decisión terapéutica de tratamiento que implique, por ejemplo, insulina, metformina, etcétera. Cuando hay variables desconocidas como enfermedad, en días de enfermedad tampoco se puede utilizar un sitio alterno. Cuando vayamos a conducir un automóvil no se puede utilizar un sitio alterno. Por otro lado, ya una vez que sabemos cuáles son los sitios, cuándo sí los podemos usar, cuándo no, ahora hay que saber que cada glucómetro y cada dispositivo de punción tiene sus reglas particulares. No todos los glucómetros están diseñados para poder hacer lecturas con sangre de sitios alternos. ¿Cómo vamos a saber si nuestro glucómetro está diseñado para ser utilizado con sangre de sitios alternos o no? En primera, lean su manual. Por favor, conozcan su glucómetro, lean el manual, ahí les va a decir si pueden utilizarlo o no. La segunda pauta con la que vamos a saber si nuestro glucómetro puede ser utilizado con sangre de sitios alternos o no es cómo es el lancetero y qué tipo de tapa tiene lancetero. ¿Por qué? Como pueden ver, estos tres dispositivos de punción, bueno, este en particular se llama Genteel. El Genteel, tengo otro video, les voy a poner un link aquí abajo, no voy a hablar mucho de él aquí, pero como pueden ver tiene esta tapa transparente. La tapa transparente me permite ver exactamente el punto donde yo voy a obtener el punto de sangre. Me permite ver en qué parte lo estoy poniendo y cómo va a salir la gota justo porque es transparente. Estos dos dispositivos de punción, así como tienen esta tapa, que esto es para solamente utilizar en capilar, porque en capilar la visibilidad que tenemos que tener realmente pues no es mucha, o sea, sabemos que el punto va a salir de aquí y no hay más, pero vienen con una tapa transparente. Si los dispositivos de punción que ustedes utilizan en la caja vienen con una tapa transparente, es un buen indicador de que estos pueden ser utilizados para tomar una muestra de sangre en un sitio alternativo, porque así nos permite ver qué es lo que estamos haciendo y en qué parte del cuerpo exactamente vamos a hacer la punción. Entonces recuerden que estos tres dispositivos no tienen tapa transparente, por ende estos tres y muy probablemente estos glucómetros, que estos dos son de Abbott y estos son de AcuCheck, no están diseñados para hacer medición con sangre de sitios alternativos, pero estos dos sí. Este es un Contour y este es un One Touch, el Ultra 2. Entonces esa es una principal diferencia que tenemos que tener muy conscientes y tenemos que saber cuándo sí podemos utilizar los sitios alternativos. Cualquier otra duda que tengan por favor escriban en los comentarios y platíquenme qué glucómetro utilizan ustedes y si está diseñado para utilizarlo en sitios alternativos y si ustedes por alguna razón se utilizan los sitios alternativos o no. Yo en lo personal prácticamente no lo utilizo porque siempre que quiero saber mi nivel de glucosa lo quiero saber para tomar una decisión en ese momento, quiero tener la decisión más certera. Entonces en el tiempo que estuve utilizando el Gentile, pues sí, sí utilizaba sobre todo esta parte que es donde no hay tanto retraso, pero aún así sí hay retraso y sí hay diferencia. Entonces me interesa mucho saber si ustedes utilizan estos sitios y cómo les va con eso. Por favor escriban su experiencia en los comentarios. Gracias.